Hola, amigos. Bienvenidos a Sin Filtros. En esta emisión vamos a conversar con James Gagol. Él es abogado norteamericano y nos va a explicar las grandes diferencias que hay entre la agenda republicana y la agenda demócrata. ¿Qué es lo que está pasando? Hoy se ha dado inicio a la convención republicana para designar el tique Trump-Pence. Él nos va también a dar detalles sobre estos aspectos que están ocurriendo justamente en el día de hoy y durante toda la semana en varios sitios porque la convención republicana, al igual que la demócrata, es virtual y el centro de la misma tiene lugar en Carolina del Norte. Antes de darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, quiero pasarlos a que de inmediato se activen en nuestro superchat. Para nosotros es muy importante todos los comentarios, todos los likes que nos están dejando en estos momentos. Así es que, por favor, actívense en nuestro superchat. Muchísimas gracias, James Gagol, por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias por la invitación, May. Hoy día es un día muy especial en los Estados Unidos donde estamos viendo el pleno ejercicio de la democracia para la nominación, en este caso, del candidato republicano. Así es. Sí, hay varias discusiones que se están dando dentro y fuera de la Convención Nacional Republicana. Te hemos invitado, James, para que le expliques a nuestra audiencia cuáles son las grandes diferencias entre la agenda republicana y la demócrata. Hemos acordado tocar 10 puntos en particular porque la gente muchas veces no entiende cuál es el punto de diferencia. Sí hay diferencia y cree que todo es un antagonismo de narrativas que buscan única y exclusivamente confundir a los votantes. Así es que vamos a empezar justamente con esa agenda y cuáles son los puntos a tu juicio más importantes. Habíamos hablado que el primero de ellos podría ser el concepto y el manejo del aborto como derecho de una mujer o no. Bienvenido. Sí, gracias. Sí, es muy importante distinguir entre la personalidad y la política. Trump tiene una cierta personalidad de ciertas idiosincrasias, pero no se puede confundir su forma de hablar o su estilo con la política. Uno debería votar para la política que más coincide con sus propios valores y sus deseos en cuanto a lo que quiere su gobierno. Entonces podemos tomar 10 puntos de diferencia. Si voto por Biden, ¿qué espero? Si voto por Trump, ¿qué espero? ¿Qué esperaré? Uno, sí, es el aborto. La plataforma democrata plantea que una mujer puede tener un aborto para cualquier razón por conveniencia hasta los nueve meses. Entonces el día antes que tu niño está por nacer es legal, según los demócratas, abortar tu hijo. Y hasta el gobernador de Virginia proclamó que si el niño sale vivo hay que tomar las medidas como para matarlo, como parte del aborto, aunque está fuera de su mamá y está respirando y está vivo. Los republicanos tienen en su plataforma una posición distinta. Ellos dicen textualmente afirmamos la santidad de la vida humana y afirmamos que el feto tiene un derecho fundamental a la vida que no puede ser infringido. Entonces el partido republicano dejaría a cada estado establecer reglamentos razonables en cuanto regular el aborto y no hacerlo tan 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 libre y para cualquier razón comparado a los demócratas. Esto sería en el caso, o sea, eso forma parte de la agenda globalista, o sea, para muchas mujeres, movimientos grandes en diferentes países del mundo están justamente impulsando el aborto como un mecanismo de decisión propia de derecho y de prácticamente tomar en cuenta las condiciones exactas por las cuales ese embarazo llegó. Ahí cuando se está planteando el tema del aborto en las dos agendas, se observa necesariamente una posición bastante antagónica, tomando en cuenta la cultura de los Estados Unidos, ¿cuál es a su juicio la que más conviene o la que más necesariamente se parece al norteamericano? El norteamericano está mayormente en contra del aborto y ellos que están, digamos, a favor del aborto reconocen la dificultad de la decisión, las consecuencias a largo plazo en cuanto a la psicología de la mujer, el impacto en ella y también en el padre del menor que fue abortado. Entonces es algo que la mujer americana mayormente piensa que debe ser algo raro, difícil, doloroso tomar una decisión así. Entonces para mí la mujer americana está más inclinada a estar de acuerdo con los republicanos en cuanto a la santidad de la vida, la seriedad de lo que es un aborto, de no abortar un niño un día antes que está por nacer, que es la plataforma que apoye a los demócratas. Entonces esta es mi opinión y yo creo que las encuestas apoyan esto, que el aborto debe ser algo raro y muy serio y entre tú y tu sacerdote y tu rabino, lo que sea, pero no permitiendo el aborto hasta los nueve meses y más allá de los nueve meses y para cualquier razón, no, no, la mujer americana no está de acuerdo con esto. Otro aspecto importante que está dentro de la agenda es justamente el tema de la protección y cuidado de la salud. Son dos plataformas diferentes. Ya hemos venido trabajando el tema de Obamacare que ocupó prácticamente ocho años de discusión durante el gobierno del expresidente Barack Obama. Llega Donald Trump a la presidencia, empieza una enorme discusión y se producen algunos cambios a pesar de la insistencia de los demócratas, la mayoría en el Congreso de evitar que se produjera un cambio radical de el tema del Obamacare, del cuidado de salud. ¿Cuáles son las diferencias entre ambos? Sí, la plataforma demócrata ha sido invadida en mucho sentido por, o algunos dicen secuestrado, por elementos a la extrema izquierda del partido demócrata, del partido demócrata, a ellos que sí apoyan posiciones socialistas y hasta marxistas. Y lo que ellos pretenden hacer es nacionalizar por completo el sistema de salud. Ya eliminar lo que es tu médico privado, eliminar seguro de salud privado y nacionalizar el sistema. Mientras que los republicanos quieren mantener el sistema privado, Trump acaba de firmar una legislación bajando los costos de los medicamentos con receta, siempre luchando para bajar costos, bajar costos, bajar costos, porque el sistema americano sí es costoso. Puede ser que es el mejor sistema de salud del mundo, muchos piensan que sí, pero es costoso. Pero nacionalizar el sistema significa que se trata a la gente como ganado. Y hemos visto en muchos otros países donde uno espera semanas y meses para una cita médica que no es adecuada para lo que está tratando y la tasa de mortalidad, etc., es más alta, mucho más alta que los Estados Unidos. Entonces, nacionalizar el sistema de salud en cuanto a las encuestas americanas indican que el americano no está a favor de nacionalizar el sistema ni tener un sistema socialista con elementos de marxista. No, pero la plataforma demócrata quiere nacionalizar el sistema. Y en el aspecto de inmigración, que sería el tercer punto de esta agenda, hemos visto los cambios radicales que se han generado, a pesar de que durante el gobierno del expresidente Barack Obama se llevó a un nivel muy alto todas las deportaciones. ¿Qué es lo que plantean estas dos agendas en el tema de inmigración que es tan importante acá en los Estados Unidos? Bueno, lo que están planteando los republicanos es crear un ambiente de paz y tranquilidad en nuestra frontera con México. Esta paz y tranquilidad se está logrando en parte por la construcción de un muro. Tenemos 2.000 millas de frontera no protegida. Necesitamos como 1.100 millas de muro. Aproximadamente 400 millas de muro será construido antes del fin de este año. Entonces, este paz y tranquilidad es para el narcotráfico, el tráfico humano, la violencia, el secuestro, todo lo que está pasando por el crimen organizado al otro lado de la frontera con los carteles de drogas, etcétera. Entonces, lo que quieren hacer los demócratas es tumbar este muro. O sea, al elegir los demócratas, eliminar el muro y abrir el país a todos. Nosotros tenemos un país con ciertos criterios. 180 millones de personas visitan los Estados Unidos todos los años tranquilamente de otros países porque caben dentro de muchas categorías de personas que están permitidos entrar en forma legal. No todo el mundo es elegible entrar a ningún país del mundo. Pero los demócratas quieren que todos estén elegibles entrar. Todos los centros de América, todo México, toda Sudamérica, los que son pobres, lo que está, si hay una carga pública cargando nuestras escuelas, hospitales, etcétera. Para los demócratas, todos son humanos y un ser humano, según ellos, no puede ser, entre comillas, ilegal. Y por lo tanto, eliminar el muro, eliminar los controles y dejar que todos entran y legalizar todos. Y la parte muy cínica de esto es el hecho de que ellos están apostando de que en algún momento se puede cambiar toda la demográfica del país en cuanto a los votantes. Estiman de que quizás 80% de las personas con récord criminal de la extrema pobreza, etcétera, si los demócratas les ofrecen ayuda, etcétera, pueden ganar su voto. Entonces 80% de esta población va a votar para el Partido Demócrata y ellos van a ganar el poder y nunca dejar del poder porque todo el país va a cambiar. Esa es su meta. Su meta no es ayudar al prójimo, no es tener buen corazón. No, su meta es poder, agarrar el poder a través de introducir una población no elegible bajo ningún criterio para entrar a los Estados Unidos y convencerlos a votar por ellos y así ganar el poder. Entonces ellos quieren eliminar protecciones en la frontera. Republicanos quieren un muro creando paz y tranquilidad en la frontera, ciertos controles razonables en todo el país, el cual no conviene a los demócratas porque su meta de ganar votos estaría impedido con una medida que controla el país. Ciertamente se ha discutido este tema y también se ha hablado sobre las expectativas a nivel de las finanzas públicas. ¿Cómo afrontar estos costos? Todavía no se ha dicho exactamente cómo piensan los demócratas enfrentar los costos de ese alto nivel de inmigración. Sí, en los debates, 100% de los candidatos, y el candidato ya nominado, vota para cuidado de salud gratis para todas las personas que se encuentran ilegales en el país. El ciudadano americano sufre en pagar la póliza de seguros y está contento de tener una póliza de seguros que es costosa y la plataforma demócratica dice que los 11 millones o 20 millones o los millones que vengan deben estar financiados por los americanos y deben tener póliza de seguridad gratis habiendo cometido un delito en entrar al país. Esa es la posición demócrata. Ok, nos vamos al cuarto punto, que es el derecho a la defensa. Este tema ha sido bastante polémico también. El grupo republicano está en contra del porte de armas, ya se ha discutido, está en contra del hecho de usar y esto es un derecho constitucional en los Estados Unidos que los republicanos lo defienden muy bien. ¿Cuál es ese punto en particular y cuál es su opinión al respecto? Sí, lo importante cuando se fundó el país era el derecho de defenderse, el derecho de portar armas. No puedes estar restringido. Esa es la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Muy importante. Ahora bien, lo que desean los demócratas es restringir ese derecho de quitar armas de la población que se ciñe a la ley, que repete la ley, que obedece la ley. Y lo que hemos visto, por ejemplo, en una ciudad como Chicago, que tiene las leyes más estrictas de todo el país en cuanto a portar armas, en cuanto a la población que obedece la ley, tiene la más alta tasa de violencia y homicidios en todo el país. Entonces, lo que hacen las leyes para restringir lo de portar armas es quitar armas del ciudadano que obedece la ley y obviamente el criminal no va a decir, oh, esa es una ciudad donde no se puede portar armas, entonces mejor que no llevo armas. No. En Chicago, los que tienen armas son los delincuentes. Los que están sin defensa alguna son los ciudadanos. Entonces, para restringir armas tiene la consecuencia al contrario de lo que a uno le gustaría. Aumenta la violencia. Mira las estadísticas entre los Estados Unidos e Inglaterra. En Inglaterra no se puede portar armas. Las invasiones a las casas en Inglaterra, casas habitadas por seres humanos, 68%, porque tú vas a invadir una casa, vas a robar los ocupantes de la casa. Tú sabes que nadie en esta casa porta armas. En Estados Unidos, la tasa de violación de casas habitadas por seres humanos, 13%, porque en Estados Unidos el criminal piensa dos o tres veces antes de invadir una casa porque la gente podría estar portando armas y algo horroroso puede pasar. Entonces, la defensa de uno es de lo más básico para los Estados Unidos. Y los gobiernos, como bien tú sabes, los gobiernos, dictadores, lo primero que quieren hacer es quitar los armas de la población para que la población esté en defensa. Entonces, los republicanos apoyan nuestro derecho constitucional, los demócratas quieren restringir y a algunos les gustaría eliminar ese derecho constitucional. Sí. El quinto punto justamente tiene que ver con esto. En estos últimos días se ha venido creciendo el debate sobre la violencia en muchas de las ciudades de los Estados Unidos y lo que se ha llamado como el desfinanciamiento de las policías. Lo podemos ver acá en la ciudad de Nueva York donde a la policía se le quitaron más de mil millones de dólares, se eliminó la unidad de crimen civil y esto ha conllevado también a que el crimen haya subido de una manera bastante preocupante. Sí, qué pena. Yo crecí por Nueva York, la ciudad más maravillosa, más magnífica, más poderosa, la más interesante del planeta y la gente ahora van corriendo de Nueva York porque hay un total caos, hay un total anarquía, hay un alcalde de Nueva York que es marxista que él decidió quitar, imagínate, quitar de una fuerza policial mil millones de dólares, desfinanciar la policía es la plataforma de los demócratas. Ahora, muchos demócratas van a negar haber dicho esto y no está en su plataforma en forma formal, pero el candidato Biden dijo que sí, él dijo, yo estoy dispuesto a desviar fondos de la policía y usar este fondo para otro propósito. Bueno, ¿qué quiere decir desviar fondos de la policía? es quitar fondos de la policía y dedicar los fondos a otro propósito. Hemos visto esto en Seattle, Washington, en Portland, Oregon, en Nueva York, en Chicago, gente votando y empujando para la idea de desfinanciar la policía, dejando las comunidades más necesitadas. Si tú vas a estas comunidades donde vive la gente de la raza negra, ellos quieren más policía, no quieren menos policía. lo que estamos haciendo es entregar la ciudad a los delincuentes. Y sigue con esa misma filosofía, con los motines que hemos visto. Comenzamos en este país con protestas muy tranquilas y muy pacíficas y aprovechando de estas protestas entraron grupos de crimen organizados, grupos que apoyan la anarquía, grupos que simplemente quieren cometer delitos, destrozando negocios. El gobierno federal ofrece a los gobiernos demócratas estatales ayuda, rechacen la ayuda. No, deja que la gente enciende los edificios y que destrocen nuestra ciudad porque ellos tienen el derecho a expresarse, expresarse, quemando edificios, robando gente, matando gente. Y esto es un inicio de un proceso de anarquía. Lo hemos visto con nuestros propios ojos acá en la misma ciudad de Nueva York, pero en Portland es un ejemplo bien claro de esto. Sí, y se ve gente con básicamente uniforme, vestido puro negro y el fiscal general de la nación nos informó el otro día que muchos tienen la signia aquí, como se dice en castellano, de la Unión Soviética, del martillo y la bandera. Es gente marxista, es gente leninista, es gente que quiere destrozar los Estados Unidos, quiere destrozar las estatuas, quiere destrozar nuestros fundadores, quiere llamar a nuestros fundadores racistas y criminales, etc. Nuestros fundadores, esto fue gente muy sabia, esta fue gente que aprendió el idioma latín, aprendió el idioma de Grecia para leer las filosofías en el idioma original, estudiaron siglos y siglos y siglos de civilización y construyeron un documento de 4.500 palabras que se llama la Constitución de los Estados Unidos para formar el gobierno más exitoso, más demócrata y más justa en la historia del mundo, aparte de más económicamente exitosa. Y ahora tenemos por ejemplo Alexandria Ocasio-Cortez, 30 años de edad, ex bartender marxista que ha secuestrado mucho del Partido Demócrata que quiere cambiar el partido a su visión marxista. Marxista, no puedo creer que aquí en 2020 dentro de la política americana estamos usando el término marxista, pero así es, así es su forma de hablar y su forma de reimaginar la policía, reimaginar o sea, eliminar las fuerzas del orden y dejar que la gente haga lo que desee en una forma de anarquía, ¿no? Ciertamente, otro de los temas que sería el punto 6 de esta agenda es la concepción que hay sobre el fondo, la esencia de la economía capitalista, por ejemplo, la bolsa de valores, el Wall Street, hay una posición absolutamente diferente entre los demócratas y los republicanos, ¿lo podría explicar por favor? Sí, el Partido Republicano eliminó muchos reglamentos, tuvimos una crisis financiera en 2008, a raíz de esta crisis se reguló la economía en forma indebida, ya en forma muy, muy estricta y bajo Obama tuvimos la recuperación de esta crisis financiera más débil en la historia del país, o sea, la economía no crecía, pero Obama y su régimen estaban contentos de que creciera la economía en 1%, 0.5%, etcétera, y esto debe mucho a la filosofía demócrata de que el capitalismo es satanás, ganar dinero es malo, volverse rico es un delito, ¿no? Esos son primos lejanos ideológicos de César Chávez, de Maduro, de Castro, primos lejanos, no son al extremo, no van a expropiar tu propiedad, ojalá que no, pero están en camino a esto, tienen la misma idea que ganar dinero, ser exitoso, hay algo malo de esto, hay que imponer más impuestos, hay que poner reglamentos, hay que hacer esto y el otro para impedir el crecimiento del país. Lo que Trump ha hecho es aliviar un poco, se han mantenido reglamentos para mantener digamos la honestidad, para proteger al inversionista, proteger al consumidor, pero en forma razonable y lo que ha pasado es que la economía se ha disparado y lo que hemos visto es la mejor economía en la historia de los Estados Unidos y la tasa más baja de desempleo entre los negros, las mujeres, los hispanos, todos los grupos se ha beneficiado. Se estima de que el americano de promedio bajo Trump gana por lo menos cuatro mil dólares en efectivo más de lo que ganaba bajo el otro régimen. Entonces, el americano está contento. lo que quieren los demócratas es imponer más impuestos porque el gobierno demócrata piensa que ellos saben gastar tu dinero mejor que tú sabes gastar tu dinero. Entonces, tú debes dar un mayor porcentaje de tu sueldo al gobierno para que ellos lo gasten en sus programas experimentales, sociales, etc. Sí, otro de los puntos de la agenda que ha generado bastante conflicto y que justamente hoy el presidente Donald Trump en una presentación durante el marco de la Convención Nacional Republicana ha señalado como un aspecto tal vez el más importante para él dentro de estas elecciones 2020 y es el hecho de los votos por correo que están siendo impulsados por el Partido Demócrata. Quisiera que se enfocara justamente en este punto el derecho a votar. Sí, el, el, mira, mira lo que es el tema en común aquí con todos estos temas, ¿no? Lo que le encanta el demócrata es caos. Quiere caos en la frontera y quiere caos en el sistema de asilo, quiere caos, quiere, quiere abrumar el sistema siempre, ¿no? Y crear caos. Entonces, en primer lugar, ese derecho de votar, derecho a votar, es un mito demócrata, que alguien está privando a las personas de votar. Tú vas al banco, vas a manejar tu carro, vas al teatro, compras licor, te identificas. Entonces, los demócratas están tratando de decir que la idea de que tú tienes que llevar contigo algún documento de identidad es opresión, es una conspiración como para privarte de votar. Esto es mentira, es un invento de los demócratas que siempre quieren hacerse la víctima, la víctima de algo, ¿no? Ahora, la última propuesta de los demócratas es que 100% de la población americana puede votar por correo. En primer lugar, nuestro correo es abismal en cuanto a su presupuesto, en cuanto a su pérdida de dinero, en cuanto a su ineficiencia y para tomar como 80 millones, 100 millones de votos de un momento a otro por correo para resultar en el caos y ya lo hemos visto en la ciudad de Paterson, en Nueva Jersey, en un distrito del Congreso de Nueva York, en otro lugar, donde tuvieron recientemente una pequeña elección y en Nueva York no se sabe quién es, quién ganó, no se puede contar los votos en forma correcta, se han votado invalidado más del 20% de los votos, ya van a tener que rehacer esta pequeña elección en Nueva York porque votar por correo no funciona y lo que se permite en algunos estados es lo que se llama en algunos estados es ilegal el delito, en otros estados es legal, se llama cosechar votos, cosechar votos, o sea, yo puedo ir recogiendo mil votos o diez mil votos y yo, habiendo recogido este papel y puesto los sobres, yo lo puedo entregar a las urnas, yo cosechando, imagínate la cantidad de gente que van a estar cosechando, recogiendo papeles, llenando los papeles, firmando los papeles y entregando miles y miles de votos aparte del sistema del sistema de correo no está no está apto manejar 80 millones de votos por correo, pero eso es lo que quieren los demócratas, quieren el caos, el litigio, reclamar que Trump no ganó en forma de vida, estar en la corte, atar todo el país, paralizar el país, caos, caos, ¿cuál es la forma de garantizar que el voto es correcto? Anda, camina usted cercano a tu caso, a tu casa, firma, enseñe su identificación, va a la urna, vota, eso es lo que garantiza la veracidad del resultado. Otro de los aspectos importantes que hay que tomar en cuenta durante estas elecciones es la pandemia, la pandemia del coronavirus que ha trastocado todo el proceso, de hecho, ha trastocado la economía del país y al mismo país y hasta el comportamiento de los ciudadanos, no solamente en los Estados Unidos sino a nivel mundial. ¿cuál es el efecto que juega la pandemia y las cuarentenas en la acción de votar de los individuos y también en el creer o no que el gobierno sea capaz de resolver sus problemas? Sí, bueno, la gente sale al supermercado, van al médico, ya la gente está por donde vivo aquí en Miami que tenía un rebrote muy aparentemente fuerte, la gente tanto en los restaurantes la economía sigue vivo, ¿no? Entonces, para decir que por el virus uno tiene que mantenerse enclausurado en tu casa y no se puede ir por la esquina y votar es un pretexto como para crear todo este movimiento como para votar por correo. No creo que sea justificado. Siempre se puede votar por correo en los Estados Unidos si uno no puede ir, si uno está enfermo, si uno está en vacaciones, si uno está en cualquier condición, votar en ausencia está permitido, pero recorra, pone a la persona pedir su papel para votar, llenarlo y entregarlo. Lo que proponen los demócratas es enviar por correo a todo hogar en los Estados Unidos a gente que vive, gente que vive, gente muerta, gente que se ha mudado, gente, van a llegar millones y millones de posibilidades de votar para gente que ni se encuentra ahí en esta casa. Entonces, la posibilidad de fraude, de incertidumbre es inmensa. Por ahí están empujando, siempre viendo, tratando de ver la forma de ganar no por la voluntad propia y verídica y correcta del pueblo, no, siempre quieren ganar a través de la corte, a través de un decreto, a través de un juego, a través de una patraña, a través de reclamar que son víctimas de no sé qué. Si tienen buen candidato, pueden ganar según la voluntad del pueblo, así como debe ser. Eso es lo que ellos quieren evitar. Y en este caso, los sondeos que se han conocido hasta ahora muestran que Joe Biden está adelantado en relación a los números con el presidente Donald Trump. ¿Cómo piensan recortar esa delantera que llevan los demócratas en estos momentos? Sí, yo creo que hemos visto exactamente igual en 2016, de las 100 encuestas bien vistas en 2016, 99 prognosticaron de que Clinton iba a ganar la elección, que está ganando por 3, 4, 5 por ciento. Yo estaba, bueno, dispuesto a aceptar la victoria de Hillary Clinton porque así decía, 99 de las 100 encuestas. Y no tenían la razón porque el votante para Trump es más cuidadoso con sus opiniones, es más silencioso, representa más el pueblo americano y el Partido Demócrata se ha visto muy agresivo, muy violento, robando el letrero de los apoyantes de Trump, etcétera, cometiendo delitos, asaltando los de Trump. Todos esos multines que tú ves en la calle no vas a encontrar ninguna sola persona dentro de este grupo criminal que está votando por Trump. Todos están con Bernie Sanders y con Joe Biden de la izquierda y de la ultra izquierda. Entonces, no se puede medir bien quién va a votar para Trump, como se probó en la última elección. Uno. Y dos, entusiasmo. Hay gran entusiasmo para entre la base de Trump. lo de Biden, los que quieren votar para alguien joven de una minoría, alguien nuevo, está votando para la persona que sufre aparentemente de dementia, que va a ser el presidente más viejo en la historia de los Estados Unidos, terminando su segundo término tendría 86 años de edad. No hay entusiasmo. ha pasado 50 años en el Congreso, nunca ha trabajado en el sector privado, nunca ha tenido un trabajo verdadero, nunca ha hecho una nómina en su vida, nunca ha logrado nada. Trump es un empresario que no es político, no está concursando para ganar ningún concurso de personalidad, ya hemos visto esto, pero está entregando resultados al pueblo. Entonces, y Trump tiene algo en común con Sanders, Trump quiere revoltar y destruir lo que es la corrupción institucional de Washington. Él quiere hacerlo más del punto de vista de la derecha y Sanders lo que quiere hacer más del punto de vista de la izquierda, pero Biden está entre los dos, Biden es el personaje de la corrupción institucional de los Estados Unidos 50 años en el Parlamento de los Congresos de los Estados Unidos sin haber logrado nada, ya no puede completar una frase bien, 95% y más demócrata está a su lado y lo están encubriendo, lo están protegiendo. No le hacen una pregunta y no se quejan de no poder hacer una pregunta al candidato para la presidencia de los Estados Unidos. Imagínate, la prensa fue el gran perdedor de la elección de 2016. La prensa dejó de ser prensa, ya se han juntado a ser activistas izquierdistas a favor de tal o cual candidato, en este caso el presidente Trump y el candidato de la corrupción institucional Biden, ahí lo apoyan a él y no tienen nada bueno que van a decir sobre nuestro presidente. Nuestro presidente dona su sueldo 100%, lo dona a la caridad todos los años. No tenía por qué tomar este puesto de trabajo, no necesita el dinero por seguro, pero cualquier cosa buena que podría ser presidente Trump jamás, nunca jamás vais a escuchar una palabra positiva sobre nuestro presidente. Bueno, señor Gagol, muchísimas gracias por participar con nosotros en Sin Filtros. Bueno amigos, si nos despedimos, le queremos dar las gracias por haber participado en nuestro super chat, para nosotros es muy importante todos sus comentarios, sus likes, recuerden que necesitamos muchos likes para seguir creando contenidos Sin Filtros para ustedes y no vayan a olvidar pasar por nuestro canal de YouTube y suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que sepan cuando tenemos nuevos programas para ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias.